Bueno pues hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y este video como ven, lo empiezo solo porque no se imaginan lo que va a pasar en este video el bonbonbon desde hace mucho tiempo quiere una batidora una batidora de una marca especial obviamente ya es más pro y tiene los accesorios que ella necesita para seguir creciendo en su negocio, en su emprendimiento de cupcakes, de... se me olvidaron los nombres pasteles de macarons, macarons entonces hoy le voy a dar la sorpresa hace poquito ella me dijo que estaban en un descuento y yo le dije uy no amor es que no nos alcanza el dinero porque pues con lo del trasteo y estas cosas ahí hay que gastar mucho pero lo que ella no sabe es que ayer yo la pedí por internet hice una compra ahí tututututu y hoy llega y ya salió muy temprano hoy, no está por acá obviamente si no, no estaría hablando así con ustedes salió muy temprano porque tenía que ir a trabajar no demoré volver así que yo espero que esa cajita llegue con tiempo voy a buscar una forma de dejar la cámara acá dejar la cámara grabando es muy fácil porque nosotros siempre tenemos la cámara puesta en un trípode pero poner mi celular en otro lado para tener como dos planos para no perdernos nada y darle la sorpresa obviamente le va a gustar mucho yo sé y bueno pues eso, ahorita les muestro cuando llegue ya les cuento bueno chicos acaban de timbrar en el citófono así que voy a bajar a recoger a ver qué es de qué tamaño es y cómo la acomodo para cuando ella llegue pueda verla y pues darle la sorpresa no los llevo porque tengo que cargar la caja pero los dejo aquí sobre un trípode que voy a traer para que vean la cajita, ya les muestro hola perro bueno chicos, bien acá llegó, está grandecita la caja vamos a buscar esperen, esperen, esperen vamos a buscar una forma como de acomodarla por acá todavía tenemos mucho desorden bueno mucho no, cada vez menos una forma de como de ponerle no hay papel de regalo pero se la quiero dejar en un lugar donde la encuentre y pueda destaparla y reaccionar y nosotros podamos ver cómo le va así que voy a cuadrar las cámaras obviamente yo no la voy a destapar está acá y perro está allá a ver perro oye está chismoso ya los acomodo ya viene subiendo el mambo voy a esconderme y grabar la caja también con el celular no se ve así le puse toallas le puse toallas para que se diga amor, ¿por qué hiciste ese reguero? yo no, por lo que puse a secar las toallas ahí que se secan más rápido chist hola amor amor, ¿por qué están pegándolos? ¿por qué están pegándolos con el celular? sí espera que se seque más rápido no me gusta hacer la caja con el cuchillo no, por qué no duraba recógelas ¿qué está? bien, ¿y tú? sí, estoy cansada recógelas tú oye amor sígueme la corriente por favor porque eso es grano sígueme la corriente por favor ¿y cómo que la recoge yo? sígueme la corriente ¿por qué las pones ahí? sígueme la corriente no, no ¿dónde las tomo? amor ¿qué compraste? el de Panabella no, es una broma no, es real ¿qué es eso? destábalo mira ahí dice ay no es mentira es verdad amor ¿por qué? porque tú querías eso estoy temblando ¿qué es eso? mira acá tenía vuestra otra cámara ay ya no lo había visto destábalo amor ay amor no lo creo es real es una broma me haces llorar es real lista para allá whatsapp no es mentira es verdad amor te lo juro ¿por qué compraste eso? para ti ¿y cuánto costó? ay ay eso no se pregunta amor amor me está temblando el corazón cuidado raya es algo ¿no? amor cuidado ¿te ayudo? cuidado ay amor no lo creo no, 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 no cuidado acá está el amor sí es una kitchenette sí sí se la muerca por dentro si me engañan me pongo enojada ay me muero mire qué color es feliz cumpleaños feliz navidad felices reyes de los próximos cuatro años no no ¿por qué? sí además un regalo de mudanza además estoy grabando un video con tu sorpresa para que lo suba ay sí es la kitchenette ay me muero ay me muero amor cuidado con mi cuchillo ay los accesorios y las tazas pero no sé si viene con todo eso este color está hermoso no sé si viene con todo eso no ay amor y tiene el club oigan bueno les voy a hablar desde hace un tiempo yo hice un curso de macarrón casi no me acuerdo de esa palabra ahorita y yo no he podido hacerlo porque no tenía la batidora tú por eso me lo compraste para que haga mis proyectos yo la verdad no yo la verdad no sabía si traía el globo pero pues yo sé que a esta se le pueden comprar accesorios es muy fácil pero yo sé que viene con esto con estas cosas ah sí el garfio el garfio el globo y la pala ¿te ayudo? no yo pero la coges bien fuerte porque si sale a volar algo y es re pesada a ver es pesada no tu graba es real es la kitchen y de verdad cuidado mira que hay piezas acá ay no esto es re re pesado y acá ya ¿te recibes esto? ¿qué? uy un gran gusto no nos cabe sí tenemos una nueva casa para esto ay amor mi propia batidora y está muy linda no entiendo cómo esto pesa muchísimo bueno vamos a acomodarlo un poquito y ya contamos a ver qué es lo que se puede hacer con esto a ver batidora gracias mi amor no 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 y ahorita hablamos de eso y ahorita hablamos de eso oigan yo no sé por qué pero como que todo es el niño amor ¿tú por cuándo planeaste esto? ayer la pedí y yo fui a comprar perdón antier ayer es domingo sí antier el sábado y yo ayer fui a Palabella a comprar algunas cositas y compré preciso esto para mi pastelería el air fryer ya tiene una vía no este se va de aquí se larga no va a estar aquí se meto por allá en la mía qué hermosa pongamos la protagonista compréndela habrá que hacerle algo no sé pues ya tengo acá las directas instrucciones uy amor qué hermosa no lo puedo creer estoy impactada aún siento que es mentira es una broma me toca devolverlo no ábrelo así no pero yo creo que así no se puede ¿sabes por qué? porque las velocidades están al otro lado y no se puede tampoco así porque si no baja bien se golpea casi va a golpear de frente así o sea acomodala así pero para acá ¿sí? sí ¿sí? ajá uy se ve re linda se ve hermosa ábrela a ver sí sí sirve sí sirve a propósito de eso yo ayer subí historias o anteayer no no ayer ayer de pues mi emprendimiento de cupcakes para el día de la madre entonces si ustedes quieren pues allá por el whatsapp que les vamos a dejar acá allá estarán ay amor acá está el número acá está el número oigan no les había mostrado esto ven quedó más lindo se ve re chévere combina todo muy bien esta basurita si no combina acá oye pero miremos cómo se quita esto porque yo no sé veamos el manual pero qué te parece si despedimos el video ay amor y así ya grabaste más cosas luego pues ya grabé un poquitico es un video muy cortico solo quería darte esta sorpresa bueno afortunadamente como ya sabía te iba a gustar mucho el regalo espero que lo disfrutes mucho que comamos muchos macarons ahora porque no podías hacerlo y bueno no soy tan bueno para hacer sorpresas sí eres muy bueno ya estábando radio soy bueno para hacer regalos otra vez las toallas tiradas pero no soy tan bueno para hacer sorpresas entonces esta salió bien les mostraremos en otros videos cómo va progresando Pau Cream Pau Bakery no es Pau Cream Pau Cream así que bueno un video muy cortico lo intentaremos subir hoy para que vean todos este regalo y pues no siendo más nos vemos en el próximo video video ¡Gracias!